Gloria a Dios. Entonces, la palabra dice en Proverbios 31, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es tan interesante, ¿no? Porque como en un mundo que no conoce a Dios, entonces apunta más para lo que se puede ver de lo que no se puede ver. Entonces, hay padrones de belleza, hay padrones de comportamiento que no siempre van de acuerdo con lo que Dios ha diseñado y soñado para nosotros. Y la historia humana nos pinta un cuadro muy confundido, muy confuso del papel de la mujer. El papel adecuado que Dios soñó y diseñó para la mujer en la familia, en la sociedad, en la iglesia, delante de sus hijos, delante de su esposo. En algunos casos, la mujer es una figura, principalmente en nuestros países latinos, hay algunos países en Centroamérica, en Sudamérica, donde en el pasado hubo un diezmo de los hombres, por ejemplo, en Paraguay, hubo una guerra donde murieron muchos hombres y las mujeres quedaron solas creando sus hijos. Y eso pasa una generación, pasa otra generación y cuando vemos en esa cultura, a veces la mujer es la que domina, es la que manda, aunque haya sido por una desgracia que eso empezó a pasar, pero igual está fuera de la voluntad de Dios. Y en contrapartida, en otros lugares, como por ejemplo, en el oriente, en algunos países del oriente, la mujer al otro extremo. Se considera quizás que tiene un poquito más valor que un mueble o que alguna posesión. Nosotros estuvimos en algunos países árabes y, por ejemplo, en Egipto, yo y la pastora Rosana quedamos muy chocadas porque vimos una familia que iba a sacar una foto y estaba toda la familia y la mujer estaba debajo del velo de la burka. Solo se veían los ojitos así y ni se veían mucho bien los ojitos. Entonces pensamos, pero ahí podía estar cualquier persona atrás. Entonces vamos de este extremo, que la mujer es la que manda, es la que toma las riendas de la familia y de todo, de la sociedad, al otro lado de que la mujer no es nada. ¿Qué será que Dios tenía en mente? Entonces, en Génesis 2.18, Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea para él. ¿Qué será que Dios tenía en mente cuando él, todo lo que él creó, él dijo, es bueno, es bueno? Pero cuando él vio al hombre, él dijo, no es bueno que él esté solo. Entonces, ¿qué había en el corazón de Dios cuando él creó a la mujer? La creó como una ayudadora idónea, la que presta socorro, apta, capaz, competente y moralmente correcta. Eso es todo lo que estaba en el corazón de Dios. La mujer es capacitada por Dios, no es inferior al hombre ni superior al hombre. Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, de al lado. No sacó de la cabeza ni tampoco del pie. Nuestro Dios es un Dios de equilibrio. Él vio que en su creación había la necesidad de alguien que iba a ser ayudadora del hombre, que él lo puso como el que iba a coordinar toda su creación. La mujer es capacitada por Dios, no es inferior. Fue creada para ayudar a su esposo en la misión de ser gobernado por Dios. Entonces, nosotros tenemos una idea muy equivocada de que cuando la mujer, la palabra dice que se tiene que someter a su esposo. Y no entendemos lo que es sumisión, porque en el mundo sumisión es una palabra que no se quiere escuchar. ¿Por qué? Porque ha habido muchos abusos en nombre de esa palabra sumisión. Entonces, por el hombre muchas veces no comprender cuál es su papel, cuál es su llamado, quiere subjuzgar a la mujer y no es esto que Dios está hablando. La palabra sumisión viene de estar debajo de la misión. O sea, el hombre es el cabeza, Dios le ha dado una misión y puso a la mujer para cumplir con él esta misión. Hay cosas que el hombre no lo puede hacer solo. Él necesita de su ayuda idónea. Y normalmente, por ejemplo, yo y el pastor, ustedes saben, somos muy diferentes. Muy diferentes y por muchos años nuestras diferencias eran motivos de pelea. Porque él es una persona al 200 por hora y yo, él decía que yo estaba abajo de cero. Entonces, me quería hablar por todo lado y yo lo quería aguantar a mi paso. Y eso por muchos años fue motivo de muchos conflictos, de mucha confusión, hasta que Dios, es Dios el que trae la revelación. Porque saberlo, lo sabíamos aquí. Pero hubo un momento que empezamos a, Dios, hay que haber algo más. No puede ser, ya que nos vamos a divorciarnos. Tú odias el divorcio, vamos a vivir toda la vida juntos en cuanto estemos aquí. Entonces, mejor la vivamos bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal que necesitamos cambiar? Y entonces empezamos a aprender el estilo personal de cada uno, a respetarnos. Dios nos viene sanando, ¿no? Y hoy, lo que, nuestras diferencias son lo que nos completan. Lo que a él le sobra, a mí me falta. Y lo que a él le falta, yo tengo para ayudar. Y así Dios hace, porque Dios es un Dios relacional. Hay una cosa que es una enfermedad emocional que se llama codependencia. Es tema para otro día. Pero Dios no quiere que seamos codependientes, pero que seamos interdependientes uno del otro. Dependientes de Dios y interdependientes unos de los otros. Y la persona más cercana que tienes para hacer, aprender a interdepender es tu cónyuge. Y por eso Dios hace eso. Dios no dio a una persona. Si alguien llega y dice, yo no necesito a nadie porque yo tengo todo. Yo puedo hacer la obra de Dios solo. Yo puedo vivir solo. Yo puedo trabajar solo. Yo puedo crear mis hijos solo. Yo puedo cuidar mi familia solo. Si alguien dice eso, está muy mal. Porque Dios no diseñó a nadie. Nadie tampoco tiene todos los dones. El Espíritu Santo distribuyó muchos dones. Pero él distribuyó a cada uno un don. Y nos hizo necesitar el don del hermano. Y todos los dones no son para abuso propio, sino que para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el diseño de Dios es para que dependamos. La ayuda, ayudar a su esposo es la misión de la mujer. En Efesios 5.2 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, Dios compara la relación esposo y esposa con la relación de Cristo y su iglesia. Y él dice eso, que la mujer debe estar sumisa a su marido así como la iglesia sumisa al Señor. Pero cuán difícil es a veces cuando nosotros sabemos que nuestro esposo no entiende qué misión Dios lo llamó. Entonces, someterse es tan difícil, ¿no? Pero si Dios nos da la revelación de que Él es nuestra cabeza, pero Dios es la cabeza de Él. Y nosotros sometiéndonos, no estamos sencillamente sometiéndonos a obedecerlos a ellos, sino que a obedecer a Dios. Y Dios dice que el que lo ama lo obedece. Y al que lo obedece, Él lo honra, Él lo cuida, Él lo sana y le hace prosperar en todo. Su misión no es una palabra mala, aunque la aprendemos que sí sería, ¿no? Pero Dios quiere que la vemos nuestra mente, dejemos los conceptos que hemos recibido y abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Que es autoridad sobre cualquier concepto de nuestra sociedad, de nuestro corazón, de nuestras heridas. La palabra tiene autoridad absoluta. Entonces, sumisión no es una palabra mala, es algo normal en otras relaciones. Y a veces aceptamos la sumisión en otras relaciones. Por ejemplo, si te para un policía, ¿tú qué haces? Él te hace así, alto, pare. ¿Qué tú haces? Pasa por arriba de él, da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque tú te sometes, entiendes que esa es una autoridad. Y entonces sabe que si no te obedeces, van a haber consecuencias. Y nosotros respetamos esto, pero a veces no respetamos las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Entonces, Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el Señor. En el temor del Señor, en el temor de Dios, someterse a las autoridades humanas, es bíblico. Yo hace tiempo, porque en mi país, como aquí también y en muchos países, hay una costumbre muy mala de maldecir las autoridades que están de… Los políticos, el presidente, quien sea, qué cosa fea, qué cosa fea, porque estamos maldeciendo a nosotros mismos, porque estamos debajo de esa autoridad aquí en la tierra. Yo aprendí eso, porque en mi país se hace eso mucho. Y hubo un día que yo leyendo esa palabra, yo dije, wow, está mal eso. De a partir de hoy yo no hablo más. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque esa persona no sea buena, yo no hablo más. Yo lo que voy a decir es, Dios, si tú pones y tú quitas los reyes, que llegue el tiempo de esa persona, si ella no está haciendo tu voluntad, que la quites. Pero ya no amaldecir, y al contrario, bendecir, bendecir a los que están sobre nosotros, pedir que Dios los use de una manera para que tengamos paz. Amén. Entonces, primera de Pedro 2, 18, dice, sirvientes, sometense con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Dios, tu jefe, a veces es una persona, Dios mío, qué persona mala, ¿no? Pero la palabra dice, si él está sobre ti, ora por él, bendícelo, sometese y a su tiempo Dios te exaltará. Lo que Dios dice es, esposas, por obediencia a Dios, aprendan y vivan en esa posición de su misión. Eva salió de esa posición cuando ella decidió escuchar otra voz que no era, primero la voz de Dios y segundo la voz de su esposo. Y fue a conversar con la serpiente. Nosotras mujeres tenemos esa tendencia muchas veces de conversar con la serpiente. Ten cuidado, a veces no estás conversando contigo misma, está aquí el diablo hablando. Y tenemos que reconocer, si no está en lo que dice la palabra, en línea con la palabra, no viene de Dios. Yo tuve una experiencia, yo me desperté y fui a cepillarme los dientes. Y cepillándome los dientes, yo empecé a pensar, que estaba pensando, ¿no? Esta hermana mira lo que te hizo y mira cómo lo hizo y lo volvió a hacer y no sé qué. Ya ahora tú le pones así allá y no tiene que decirle nada. Y yo estaba pensando en eso y de repente yo pensé en lo que yo estaba pensando. Yo dije, pero ¿por qué yo me desperté y ya estoy con eso en la mente? Y yo dije, reconocí quién estaba hablando. No era yo misma, porque el enemigo, la palabra dice que él tira saetas, ¿no? La palabra en griego es metodia, que quiere decir mentira que vuela en los aires. Entonces tenemos que aprender a reconocer cuando es una mentira. ¿Quién está hablando? Porque Dios jamás me iba a poner en contra de esta hermana. Jamás iba a alimentar mi corazón en contra de aquella hermana. Entonces tenemos que entender que a veces el que está hablando en contra de nuestro cónyuge es simplemente el diablo. Y lo tenemos que parar. Lo tenemos que parar y decir, salte de aquí. En ese día yo cuando me di cuenta lo que estaba pasando, yo dije, sal fuera de aquí ahora, en nombre de Jesús. Y esa voz se cayó, porque él habla a veces en la primera persona del singular, como si yo estuviese pensando, pero es un engaño. Tenemos que reconocer que es verdad y no hablar con la serpiente, ni hombres ni mujeres. No esté hablando con ella. No le des oído, no le des cabida, porque te va a engañar como lo hizo con Eva. Proverbios 14.1 dice, La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. La mujer no es menos importante. Dios le dio un papel tan importante en la familia, que aquí dice que ella puede construir o derrumbar. Con sus palabras, con sus actitudes, con sus celos, con su ira, puede destruir. Pero también con su amor, con su paciencia, con su dedicación a Dios, con su dedicación a la palabra, la puede construir. La mujer es capacitada para ayudar a su esposo. Aunque el esposo no comprenda su papel de sacerdote, ella debe someterse porque Dios promete en su palabra que él será ganado a través de su conducta. Yo aprendí esa palabra y trato de usarla, trato de usarla, que está en 1 Pedro 3.3. ¿Quiere cambiar? 1 Pedro 3.3. Asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados en la palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra vida, vuestra conducta, casta y respetuosa. ¿Qué tal una mujer ganar algo sin hablar? La ciencia dice que un hombre habla no sé cuántas mil palabras y la mujer casi el doble en un día. Nosotros tenemos nuestros nietos, los twins, y ahí podemos ver bien la diferencia entre uno y otro porque es varón y hembra. Ella se la sabe hablar en inglés, en portugués y a veces habla en español algunas cosas y las palabras bien dichas y habla mucho. Él ya no, no tanto. Entonces, una mujer callarse, aguantarse la boca. La pastora Rosana cuando llegamos a la iglesia empezó a enseñarnos que cuando no tienes algo bueno para decir, cállate. Y más que eso, cuando te vienen esas ganas a veces de maldecir, de hablar, de hablar, de hablar, pon agua en la boca, porque así tienes la boca ocupada y no puedes hablar. Así que es un buen ejercicio eso. Si eres una de esas que habla demasiado. Yo aprendí una cosa. ¿Dónde vivimos nosotros? Es ruta de avión. Y pasan unos aviones grandes a veces que hacen bastante ruido. Y, pero nosotros de vivir ahí, estamos en esa casa a 14 años, ¿no? De vivir allí. Yo puedo estar afuera, adentro, el avión pasa, yo no lo escucho. Pero cuando recibimos visitas, dices, ay, ¿cómo pasan aviones aquí? Y, entonces, mujer, si tú eres cantaletera, no te escucha tus hijos, no te escucha tu esposo, porque es como ese avión, ya que hablas mucho, no se te escucha. Entonces, cuando Dios, Dios está dando un secreto, está diciendo, cállate la boca y te van a escuchar más cuando hables. Amén. Hoy, la mujer está capacitada, bueno, ya eso pasó. Es una alegría estar debajo de un hombre obediente a Dios. Aquí hay muchos. Mujer, si tú tienes a tu esposo al lado, míralo a él ahora, míralo. Y dile gracias, porque estás tratando de conocer y obedecer a Dios. Aún no has llegado allá, pero lo llegarás, porque yo te ayudaré. Amén. Gloria a Dios. Sin palabra, con las rodillas y con tu ejemplo de una mujer de Dios. Amén. Entendiendo, entonces, la posición de la mujer delante de Dios. En Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. En Proverbios 31, dice, habla de un modelo a seguir, una inspiración que es la mujer virtuosa. ¿Cuántos conocen? ¿Ya han leído? Ese es el proverbio de las mujeres, ¿verdad? Hay que leerlo, 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 guardarlo en el corazón para ver si llegamos ahí, ¿no? Amén. Si está escrito, es porque todo eso es posible en Dios. Seguramente, ella lo hizo porque temía al Señor. Esa mujer de Proverbios 31. Entonces, ¿qué había en esa mujer? Ella era segura de su valor. Y nosotros, nosotras, tenemos que buscar en Dios nuestro valor. Porque a veces buscamos nuestro valor en lo que vestimos, en lo que tenemos, cómo luce nuestra casa, cómo luce nuestra familia, qué hacemos, y no lo que somos. Nuestra identidad está en Dios. Si vamos a Él, Él va a hablar quiénes somos. Amén. Proverbios 31.10 Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Esto es lo que somos para el Señor. Un valor que valió la sangre de Cristo. Algo que se vende, se pone precio por lo que la gente está dispuesta a pagar. Y Dios puso un precio en mí y en ti. Y Él vino y pagó ese precio para rescatarnos. Y este precio fue el precio de su sangre. De que Jesús dejara su trono y viniera y padeciera como hombre fuera a la cruz y nos rescatara. Qué precio alto. Qué valor tienes. Qué valor. No tienes que buscar tu valor en otra cosa, sino en Dios. Porque Él te va a decir la verdad de quién eres. Ella sabe que vale el precio de la cruz. Su valor no está en el exterior, en lo que dicen tampoco de ella, sino que en lo que dice Él de ella. Es virtuosa. Primeramente dentro de su casa. Porque a veces nosotros no queremos enfrentar lo que hay en nuestro hogar y trabajar en nuestro hogar y ponemos la mirada afuera. Muchas veces como un escape, como un escape para no enfrentar lo que hay adentro de casa. Pero lo que hay ahí Dios te ha capacitado para que pongas la rodilla, dobles la rodilla para que clames a Dios y para que seas parcera, ¿cómo se dice? Asociada de Dios en la obra del rescate de tu hogar. En vez de maldecir, en vez de hablar tonterías, porque todas las palabras que se dicen, ellas van a quedar en el aire y se van a ir a cumplir. entonces tenemos no es no saber lo que está pasando, sino que decir Dios, aquí no está bien, pero yo profetizo y yo creo que tú puedes cambiar. Yo decía eso cuando yo entendí el hueco que estaba nuestra familia y yo dije, Dios, empieza conmigo y le dije, Señor, yo creo en la promesa que diste a Abraham, yo creo que yo soy hija de Abraham, por tanto, la promesa de Abraham me pertenece y tú dijiste a Abraham, aun cuando él no tenía hijo, que su familia sería bendición para las familias de la tierra y esa promesa me pertenece y mi familia va a ser bendición para las familias de la tierra y él lo está haciendo, yo lo creo y lo hará mucho más para la gloria de su nombre. es virtuosa primero dentro de su casa, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malas vidas porque cuando hay una mujer sincera, cuando hay una mujer honesta, cuando hay una mujer amorosa que hace un ambiente saludable en su casa, el marido no tiene deseo de salir afuera, cuántos maridos a veces quieren trabajar más tarde porque cuando llegan que entran por la puerta está la mujer esperando con una lista de quejas, de palabras duras y el hombre ni siquiera quiere volver a la casa pero cuando el hombre llega y encuentra su hogar en paz él tiene deseo de venir a la casa así que la mujer debe hacer bien a su esposo ella es digna de confianza ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida es bondadosa con sus familiares no solamente con los de afuera se levanta de madrugada el verso 15 da de comer a su familia y asigna tareas a sus creadas ella trabaja mucho adentro de casa no solo en su empleo afuera porque a veces hoy las mujeres como trabajan afuera quieren competir y decir no porque yo trabajo tú trabajas entonces no quiero cocinar no quiero hacer eso no quiero hacer aquello Dios te ha capacitado claro que se deben dividir las tareas en casa pero no con regaño no a fuerza sino que algo que pueda fluir entre la familia amén y Dios lo hará si tu esposo no lo comprende el verso 21 dice si nieva no tiene que preocuparse de su familia pues todos están bien abrigados la mujer virtuosa la mujer tiene la capacitación de Dios para cuidar de todas las áreas en su familia ¿por qué? porque Dios da a la mujer una sensibilidad una visión de qué es lo que está pasando en el hogar a veces el hombre es despistado y el muchacho está triste y no ha visto no se dio cuenta pero la mujer está siempre así con un radar con un satélite ¿no? prendido así mirando a todo y se da cuenta pero que no sea para controlar a tu manera sino que sea para interceder delante de Dios para que la voluntad de Dios se haga en su familia ella es proactiva y cuidadosa verso 27 está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio sino que es mujer trabajadora es bueno trabajar la palabra dice que Dios trabaja hasta hoy Jesús dijo yo trabajo porque mi padre hasta hoy trabaja uno piensa Dios construyó todo y como él habla de su descanso de su reposo no Dios construyó ya se paró Dios sigue trabajando y Jesús dijo eso si mi padre sigue trabajando yo también voy a trabajar entonces la mujer sabia es trabajadora ella sabe trabajar controlar los ingresos y aún invertir las mujeres no son tontas Dios da sabiduría y muchas veces los hombres para ustedes hombres a veces no escuchan el consejo de su esposa porque dicen ella no sabe de negocios ella puede no saber mucho de los negocios pero ella tiene esa sensibilidad que Dios le dio escúchale oren por las situaciones de lo que ella está hablando y tú mujer no para controlar a tu marido no para salirte con la tuya pero para que el hogar camine bien para que Dios sea glorificado y que la voluntad de Dios se pueda hacer en tu casa en el verso de 13 dice anda y busca de lana y lino y gustosa trabaja con sus manos es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias planta un viñedo se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche no es alienado dentro de su casa no es alguien que mira solo ese mundo chiquitico sino que es alguien que recibe de Dios visión para hacer su hogar funcionar y ese hogar ser bendición ser un hogar farol que pueda iluminar a otras familias que pueda hacer eso como yo dije bendición para las familias de la tierra pero la familia no quedó en segundo lugar ella hace su trabajo mira todas estas esos quehaceres pero no olvida de su familia porque una cosa el pastor siempre dice las personas son más importantes que las cosas yo hubo un tiempo en mi vida que como yo no lograba arreglar mi mundo interior yo arreglaba lo que estaba afuera y yo limpiaba tanto lo que ya estaba limpio si venía alguien el pastor decía ¿por qué tú haces eso? porque a veces teníamos alguien que iba a limpiar la casa en portugués se dice fascina que es un deep cleaning y yo limpiaba para la que venía a limpiar porque no quería que hubiera nada fuera del lugar y entonces pero eso tenía una raíz y era porque yo necesitaba arreglar afuera porque adentro mi mundo interior estaba en desorden hoy ya yo no no soy nuestra casa no es sucia no es desordenada pero tampoco es neat freak no más porque eso es otra enfermedad emocional que se llama perfeccionismo complejo de perfeccionismo yo creía que solo yo limpiaba bien solo yo cocinaba bien pero eso era que estaba yo tratando de arreglar algo afuera que no lo podía arreglar adentro gracias a Dios Dios entró en el caos de mi corazón y empezó a poner orden cuida de sí misma ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas tiene su tiempo porque la primera relación que tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios después es nuestra relación con nuestro cónyuge pero nadie puede amar a alguien si no se ama así en Dios vamos a encontrar esta identidad vamos a aprender a amarnos porque Jesús dijo que toda la ley se resumía en eso que amásemos a Dios arriba de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos entonces la mujer sabe ama a sí mismo se cuida no este amor de vanidad de orgullo sino que un amor equilibrado verdadero sabiendo quién es porque tenemos que cuidar nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo y esta mujer se cuida amén tiene su tiempo su tiempo a solas con Dios porque a veces nos ocupamos tanto que no no guardamos ese tiempo para estar con Dios escuchar a Dios hablar con él acerca de uno mismo porque somos uno con nuestro esposo pero también somos individuos el milagro de Dios no es que él cogió una mitad con otra mitad hizo uno eso no es milagro eso es matemática el milagro es que Dios cogió uno entero con uno entero y hizo uno entero el milagro es que él nos hace uno pero seguimos con nuestra identidad personal porque si no Dios hubiese hecho todo el mundo igual pero él no lo hizo Dios es un Dios creativo él se alegra él no se equivocó cuando te construyó tú no tienes que abrir mano de tu personalidad de tu estilo personal para parecerse con alguien porque él te hizo único amén ella tiene tiempo para sí misma tiene su tiempo cuida de su bienestar pero ella no valoriza solamente la estética ella lee la palabra tiene temor a Dios el verso 30 dice engañoso es el encanto y pasajera la belleza la mujer que teme al Señor es digna de alabanza y el quinto punto es tiene influencia positiva por donde pasa cuando nosotros estamos bien con Dios la luz de Dios puede reflejarse a través de nosotros y ya no vamos a hacer el termómetro que llega y dice aquí está mal aquí está frío aquí está caliente sino que vamos a bajar o subir la temperatura traer paz al ambiente traer gozo al ambiente traer alegría al ambiente a empezar en nuestra casa que somos en nuestra casa nosotros somos la que traemos la paz o somos la que traemos la guerra Dios quiere que sea que traigamos la paz que traigamos el gozo a nuestra familia ella no es egoísta su esposo es respetado en la comunidad ocupa un puesto entre las autoridades del lugar la mujer sabia levanta a su esposo no habla mal de él con otros que cosa fea es hablar está bien que hables con alguien que Dios ha determinado para que te pueda ayudar lo que está pasando en la casa pero hablar por hablar por maldecir a su esposo normalmente es lo siguiente cuando nosotros tenemos pecado en nuestro corazón sea raíz de amargura que es un pecado sea secretos cosas ocultas sea lo que sea el ser humano es así nosotros tratamos de ensuciar a otro para que no se nos vea nuestro pecado nuestra sociedad entonces cuando una mujer está hablando a todo el mundo mal de su esposo hay algo en ella también porque a veces el otro el pecado del otro es este pecado que aparece que todo el mundo que es obvio que todo el mundo lo puede ver pero la Biblia dice que hay cosas que están ocultas en el corazón Dios la ve las dos Dios ve lo que aparece y ve lo que no aparece y Él dice que no hay nada ningún secreto que un día no vaya a ser revelado entonces no hagamos eso no hablemos de nuestra pareja a menos que sea con la intención de sanar con la intención de traer la luz de Dios para dentro de nuestro hogar con los ingredientes de amor con los ingredientes de esperanza para que nuestro hogar sea restaurado amén la mujer sabia levanta a su esposo no habla mal de él con otros la mujer presenta la autoridad de su esposo a sus hijos ese pecado yo lo cometí por ignorancia yo a veces no estaba de acuerdo con Él y lo dejaba a los niños a ver discutía con Él delante de los niños pero ya me arrepentí de eso y Dios ha hecho una nueva una nueva obra en nuestra vida porque los hijos no necesitan que tú les dé muchas cosas ellos no no necesitan ser el centro de las atenciones ellos no necesitan estar siempre confortables los hijos necesitan en su alma en su espíritu ver a su papá y su mamá como Dios lo ordenó uno sujeto al otro en la orden que Dios ordenó en su palabra en Génesis 3 16 dice que todo su deseo será para su marido Él es su autoridad eso es algo que Dios tiene que revelar en nuestro corazón porque cuando dice o sea todo lo que desea tiene que ser de tu marido eso a veces no lo logramos procesar pero podemos ir a los pies del Señor y decir Dios ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? revelamelo porque no lo estoy aguantando no lo estoy entendiendo amén ella cuida de sus palabras el verso 26 cuando habla lo hace con sabiduría cuando instruye lo hace con amor tiene la belleza de un espíritu suave y tranquilo ¿a quién le gusta la gente tranquila? la gente no es bueno cuando tú vienes a veces tan así y viene y llega con alguien que está en paz que bueno ¿verdad? que bueno primera Pedro 3 4 dice que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible esta sí que tiene mucho valor delante de Dios no crea trastornos se porta con sinceridad con macedumbre ser manso es aprender a entregar sus derechos a Dios uno piensa que ser manso es ser bien calladito tranquilo ¿no? pero la macedumbre es lo que tenía Jesús él dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón no era que Jesús hablaba bajo ni que no sino que su derecho él tenía todo el derecho de bajarse de aquella cruz y condenar a todos los que lo estaban condenando a muerte pero él entregó su derecho al Padre porque él venía por una misión amén una mujer sabia edifica su casa y tiene un adorno interno en el corazón incorruptible de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios proverbios 31 29 muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas alábena ante todo el pueblo denle crédito por todo lo que ha hecho yo quería llamar a las mujeres aquí adelante tú eres muy importante y la obra de Dios en tu casa él cuenta contigo tú puedes ayudar a construir o puedes destruir tu hogar y Dios hoy quiere visitarte con una unción específica de sabiduría de discernimiento de ese espíritu apacible que viene de adentro del corazón ok entonces ahora yo quiero invitar a los varones que vengan y se paren ahí atrás yo voy a orar por las mujeres primero y después ustedes las van a tocar y van a profetizar sobre sus vidas ya ya voy a invitar a los hombres que por favor vinieran aquí así aquí arriba abajo y levanten sus manos todos por favor Padre en nombre de Jesús estamos aquí delante de ti Señor creemos Señor que tú tienes una unción de paz para derramar sobre nuestras vidas hoy como mujeres tú nos has escogido no nos ha hecho menos que el hombre sino que nos ha hecho especiales Tú dices que nuestro valor es más grande de lo que el valor de las joyas de las finas joyas y nosotras queremos buscar en ti nuestra identidad en nombre de Jesús ahora yo quiero pedir Señor una bendición especial sobre cada mujer que está aquí independiente de su edad de su estatus social de su si es casada si es soltera en que cualquier situación esté Señor yo quiero pedirte ahora tú la capacites para que en donde ella está donde tú le has puesto Señor ella pueda ser esta mujer que edifica que construye que trae paz Señor que es sabia edificadora en nombre de Jesús Señor yo quiero pedir ahora Señor que tú estos hombres que están aquí Señor para que ellos puedan bendecir al que tiene su esposa que bendiga a su esposa Señor a los que no tienen esposa aquí que pueden morar por estas mujeres en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor yo declaro ahora sobre las mujeres de esta iglesia yo profetizo que ahora reciben una unción reciben sabedoria reciben poder y autoridad en nombre de Jesús como madre como esposa como mujeres de Dios yo declaro ahora la bendición de Cristo sobre su vida una unción de gozo una unción de poder y autoridad de sabedoria del alto que Dios te da ahora yo declaro que tú eres bendecida que tú eres una mujer próspera en nombre de Jesús en nombre de Jesús profetiza yo profetizo ahora en el nombre de Jesús estas mujeres son como dice la palabra son mujeres que edifican tu casa que llevan la fiesta de su hogar bajo esa sumisión con su marido y su marido sumisos a ellas yo declaro que ellas son portadoras de la palabra de Jesús y que en el nombre de Jesús todo lo que hagan con sus manos prooperará libero libero sobre el corazón de cada mujer que el Espíritu Santo capacita 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 estas mujeres para ser la base de la familia la base del lugar que está la base de la iglesia libero que esa iglesia va a crecer en intimidad va a crecer nuestras hermanas mujeres de Dios mujeres de Dios por cabeza por cabeza y no por cola tú eres bendecida y todo que ponga tus manos prosperará va a prosperar yo declaro que tus hijos que tu familia van a declarar que tú eres bendecida que tiene valor que es una bendición valorosa en nombre de Jesús aleluya ahora las mujeres levanta sus manos y empiezan a declarar que tú recibes lo que fue profetizado en tu vida la pastora va a dar una palabra antes de usted profetizar el Señor me dijo que hay una mujer aquí que tú tienes una rebeldía en contra de tu esposo él dice que hoy él te sana de esa rebeldía que si tú crees hoy eres libre en nombre de Jesús él también me dice que hay una mujer que habla muy mal de su marido a quien quiera a quien quiera a donde sea lo maldice Dios te está sanando hoy Dios está limpiando tu corazón no vuelvas a recaer tu pecado está perdonado ve y no peques más en nombre de Jesús ahora tú ahora tú declaras ahora tú declaras abre tu boca y empieza a recibir lo que tú necesitas tú sabes lo que tú necesitas tú sabes cuál área de tu vida que el enemigo ha puesto mentira en tu oído declara ahora que tú rechazas toda la mentira del enemigo que fue puesta en tu vida toda la acusación del enemigo empieza a recibir ahora declara lo que tú necesitas levanta tu mano y empieza a adorar a Dios diga yo recibo Señor lo que necesito para mi vida para mi matrimonio para mis hijos en nombre de Jesús en nombre de Jesús yo declaro ahora en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús empieza a poner las manos sobre la cabeza de las mujeres aquí empieza a poner así las manos empieza a orar empieza a declarar en nombre de Jesús declara Señor recibe la acusación de Dios recibe ahora en nombre de Jesús recibe en nombre de Jesús recibe la acusación de Dios sobre tu vida en nombre de Jesús recibe en nombre de Jesús en nombre de Jesús yo declaro ahora yo declaro yo declaro acusación de poder de autoridad en nombre de Jesús restauración de tu corazón en nombre de Jesús sabeduría acusación salud emocional salud física salud espiritual en nombre de Jesús declara que tú eres bendecida en nombre de Jesús va a prosperar en nombre de Jesús en nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida en nombre de Jesús recibe en nombre de Jesús recibe lo que tú necesitas ahora en nombre de Jesús recibe en nombre de Jesús en nombre de Jesús Oh, gloria, aleluya ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Declare Señor gracias Gracias por estas mujeres que son madres Mujeres que van a registrar hombres Mujeres que van a crear familias Matrimonios bendecidos Señor Bendice ahora en nombre de Jesús Aleluya Giné, venga acá, un momentico Antes de terminar Como siempre hacemos Queremos dar la oportunidad Para las personas que nos assisten ahora Por nuestro canal de YouTube Por las redes sociales Ella va a ser una invitación Como siempre hacemos De poder recibir Y hacer un pacto con Jesús hoy Personas van a estar haciendo eso por la primera vez Y quiero invitar a la iglesia Que apoye a Giné en este momento Que va a ser esa invitación Buenas noches hermanos En este mismo espíritu yo quiero invitarlos Que la palabra de Dios nos dice Que en Apocalipsis 3.20 Que el Señor está a la puerta Y si alguno lo escucha O sea, Él no está gritando Él no está haciendo escándalo Si alguno escucha su voz Él entrará Y cenará con Él Y le trae intimidad Entonces yo quiero en esta noche Hacer una oración Para todos aquellos que todavía no conocen al Señor Y tengan la oportunidad De tener ese regalo maravilloso No solo que seamos las mujeres sabias Pero que sean esos sacerdotes de hogar También para que vengan delante El trono de la gracia Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Yo quiero presentarte la vida De todos mis hermanos en esta noche Aquellos que están acá presentes Señor Y aquellos que nos ven por las redes sociales Padre Yo te pido Señor Que tú vengas con unción fresca Sobre la vida de cada uno de nosotros Que tú toques a la puerta de su corazón Señor Que seas tú Señor Que me dice tus palabras Que pongas el querer como el hacer Conforme a tu voluntad Señor Para que esta persona Señor Este dispuesta a recibirte Señor A entregar su vida a ti Señor Que seas tú Padre El que llame sutilmente Y esa persona pueda abrir su corazón Señor En el nombre poderoso de Jesús Yo quiero saber si aquí en este lugar Hay alguna persona Que nunca antes haya hecho una oración Para recibir al Señor Como su Señor y Salvador No, acá no hay nadie Ok, entonces vamos a orar Por aquellos que nos ven por las redes sociales Que a lo mejor están ahora mismo Abriendo su corazón Yo quiero que la iglesia me acompañe Y repita conmigo Para que esa persona pueda Pueda ser apoyada a través del cuerpo de Cristo Amén Padre En esta noche Venimos delante de tu presencia Sin mucho más que ofrecerte Que nuestro corazón Contrito y humillado delante de ti Reconociendo Que nada podemos hacer En nuestras propias fuerzas Te invitamos Señor A que tú seas el Señor Y el Salvador de nuestras vidas Te pedimos Señor Que a partir de hoy Padre Tú tomes completo control y dominio De nosotros Te pedimos que perdones nuestros pecados Señor Y que nos reciba Señor Delante de tu trono de gracia En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Bienvenidos De que está ahí Nos asiste Que ha recibido el Señor Jesús Como Señor y Salvador Queremos conocerte Busca una iglesia Y sirve al Señor Porque tiene cosas maravillosas Para tu vida En nombre de Jesús Amén Amén Gracias por ver el video.